En el reporte diario sobre el coronavirus en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el 18 de mayo hay 51.633 casos confirmados de COVID-19 en el país, así como 5.332 defunciones. Se reportan 2.414 contagios y 155 muertes más en comparación con el día anterior. El funcionario recordó que el 1 de junio no se regresará a la normalidad, sino que se evaluará el semáforo de cada estado para que haya un regreso paulatino en sus actividades, informó Isaac Pérez.